Música Ya ves que no hay cosencia, es que la vida va y viene Que no se detiene, que se yo Mienteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué Ya lo sé, corazón que lo veas, corazón que lo siente, corazón que te miente, amor Ya ves que no vas al fondo de mi alma, así que aquel dolor fue creer en ti Que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vida ¿Para qué me curaste tantos caballos y hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me va a doy? ¿Quién me va a dar hasta los días de frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar hasta los días de frío? ¿Quién me va a dar hasta los días de frío? ¿Quién me va a dar hasta los días de frío? ¿Quién me va a dar hasta los días de frío? ¿Quién me va a dar hasta los días de frío? Es solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sin hogar ni morir, amor Ni lo sabes tú, te lo juro yo Después de la tu boca siempre llega a la cama Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Que me cura cuando está herido Si hoy me dejas de ver mi corazón partido Me va a entregar las emociones Que me va a pedir que nunca abandoné Que me transforme esta noche en día frío Que me va a curar en todo el partido Que me ha alegrado Y ya te agarra la luna para que tuvemos Y si tú te vas en mi cariño mío Que me va a curar en todo el partido Y si hoy me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca abandoné Que me transforme esta noche en día frío Que me va a curar en todo el partido Y ya te agarra la luna para que tuvemos Y si tú te vas en mi cariño mío Y ya te agarra la luna para que tuvemos Y ya te agarra la luna para que tuvemos Y ya te agarra la luna para que tuvemos Y ya te agarra la luna para que tuvemos Y ya te agarra la luna para que tuvemos Y ya te agarra la luna para que tuvemos